Aquí antes nos voy a recibiendo que vas esta noche a Fuerza Guerrera de la Arena México. Mira Fuerza Guerrera, pensabas, agarraba un pichoncito, pero te reconozco que tuvieras pantalones de venir aquí a la Arena México a buscarme especialmente a mí, pero sabes qué, no te la vas a acabar porque a mí me gusta que me ganen bien, no con trampas como tú, eres un tramposo. Si me ganas bien te reconozco, pero no sabes que te acabas de meter a la boca de lobo, no te la vas a acabar. Vas a ver Fuerza Guerrera, has caído en mis manos, en mis garras. Vaya nostalgia y vaya recibimiento por parte del público en este combate para Atlantis y para Club Bunter y Negro Casas. Yo pienso que la gente quería ver estas grandes leyendas, no de rivales, de parejas, creo que a la gente le gustó y creo que hicimos muy buena tercia y queremos una revancha para la próxima semana contra Fuerza Guerrera, Cabernario y el Dragón Rojo. Me gustaría una revancha y no sé qué más, no sé qué más haga más adelante, pero ahorita en Puerta, no sé, voy sobre Fuerza Guerrera. Atlantis, llegaron a... Porque Fuerza Guerrera siempre ha dado de hablador, que yo le tengo miedo, que no, no es cierto. Siempre me ha tenido miedo, es Fuerza Guerrera. Pero aquí estoy, Fuerza Guerrera, para servirte aquí en la Arena México. Has caído a mis manos. Atlantis llegaron al terreno de las máscaras. ¿Le gustaría este duelo máscara contra máscara? No te puedo decir, no te puedo decir, es una primera lucha, con el tiempo les digo esa contestación, con mucho gusto. Hasta que yo firme el contrato, con mucho gusto, si no se raja Blue Pan, Fuerza Guerrera o no sé, hay mucho tiempo de por medio. Pero aquí tenemos el contrato firmado y si eso viene, con mucho gusto los hago saber. No puedo decir, no puedo tirar palabras al aire. Porque si le digo una cosa y no se llega a cabo, no me gusta engañar a la empresa ni al público. Hoy llegó Fuerza Guerrera en la Arena México, pero ¿le gustaría que alguien más llegara por Atlantis a la Arena México? Claro, todos estos grandes luchadores, grandes leyendas, que andan independientemente, que antes trabajaban en la Arena México con mucho gusto. Me gusta luchar con todo este tipo de luchadores que tienen mucha experiencia, casa de campeones, que te sacan la casta. Y vieron todos ustedes, el público disfrutó esta gran lucha de leyendas, otra leyenda, el Fuerza Guerrera, el Cabernario, el Dragón. Creo que la gente salió súper contenta en esta lucha. ¿Pocas veces se ve a Atlantis tan molesto ir a escoger de la máscara a su rival? ¿O eso sucede? No, pero no lo soporto, o sea, como que llega y me pega y por la espalda y anda, este, no, 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 eso, yo me quito la máscara y me gana. A mí no me gusta que me ganen así, me gusta que me ganen bien para reconocer a un luchador. Pero Fuerza Guerrera le estoy pidiendo una revancha para la próxima semana y no sé qué saldrá más adelante, no sé. Sobre todo que Atlantis debe dejar en claro que esta es su fase y... Pero sí lo retaría después de la próxima semana, si me aceptan la revancha, un mano a mano, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.